Amama 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 Salamos talap, salamos talap Rosal Y todo el mundo está en asia Y todo el mundo está en asia Y todo el mundo está en asia Y a todo el mundo a escuchar Y a todo el mundo a escuchar Sakis, fais-nos plaisir Sakis, fais-nos danser Sakis, fais-nos plaisir Sakis, fais-nos vibrar Sakis, Sakis Sakis, fais-nos la joie Sakis, fais-nos bouger Sakis, fais-nos chauffer Sakis, fais-nos swinguer Sakis, fais-nos bien Sakis, fais-nos bien Sakis, fais-nos bien Sakis, fais-nos bien Sakis, oh oui Ta musique m'enchant Sakis, j'aime ça Pour danser jusqu'à l'ombre Sakis, oh oui Ta musique m'enchant Sakis, j'aime ça C'est la Sakis mania Et tout le monde a dansé Et tout le monde a touché Et tout le monde a dansé Et tout le monde a touché J'ai ce qui est en tout bois L'entend sa peur des Antilles Volta plage Sakis mania Sakis mania Sakis mania Sakis mania Bommaye 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 Salam, 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 Salam Y todo el mundo ha dancido Y todo el mundo ha bajado Y todo el mundo ha dancido Y todo el mundo ha bajado Y todo el mundo ha bajado Amor, ataque, amor, ataque Amor, ataque, amor, ataque Amor, ataque, amor, ataque Saki Shoujo Saki Shoujo Saki Shoujo Saki Shoujo ¡Suscríbete al canal! ¡Buen! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Muy ahora! ¡Vacayao! ¡Dipopa! ¡Vacayao! ¡Dipopa! ¡Bando! ¡Banda! ¡Bando! ¡Banda! ¡Juta! ¡Sakis! ¡Buta! ¡Zézé! ¡Scuta! ¡Sperto! ¡Ametis! ¡Scuta! ¡Bandova! 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 ¡Scuta! ¡Bandova! 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 ¡Fue una Christiansonia! ¡Muy bien! Man, Man, Pusa, Pusa, Che, Che, Bena, Bena, Pusa La vida es bella cuando uno a lo que qu'on ve La vida es bella cuando uno gagne bien su fin La vida es bella cuando uno a lo que qu'on ve Pero es muy feliz cuando uno hace que qu'on ve Pero es muy feliz cuando uno gagne su fin La vida es bella cuando uno gagne su fin La vida es bella cuando uno gagne su fin La vida es hermosa cuando se sabe lo que queremos La vida es hermosa cuando se sabe lo que queremos La vida es hermosa cuando se sabe lo que queremos La vida es hermosa cuando se sabe lo que queremos La vida es hermosa cuando se sabe lo que queremos La vida es hermosa cuando se sabe lo que queremos La vida es hermosa cuando se sabe lo que queremos La vida es hermosa cuando se sabe lo que queremos La vida es hermosa La vida es hermosa La vida es hermosa cuando se sabe lo que queremos La vida es hermosa cuando se sabe lo que queremos La vida es hermosa La vida es hermosa cuando se sabe lo que queremos La vida es hermosa cuando se sabe lo que queremos La vida es hermosa cuando se sabe lo que queremos La vida es hermosa cuando queremos La vida es hermosa cuando se sabe lo que queremos La vida es hermosa cuando 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 queremos DINAMIC SYSTEM, ZAKIS DINAMIC SYSTEM, ZAKIS, AMETIS Oh, Dudu, aïe chérie Oh, Dudu, vini, 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 pi près Oh, Dudu, aïe chérie Oh, Dudu, aïe chérie C'est un bel romance, qui cache à y en nous C'est un bel romance... C'est un bel romance, qui cache à y en nous C'est un bel romance, un duel, vin, pi près ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!